Música Hola, ¿qué tal? Fidel, Fidel ¿Cuál es María Elena? ¿Cuál es? ¿Cuál es María Elena? ¿Cuál es la mujer? ¿Cuál es la mujer? No se le dice nada, no se le discrimina porque todos son iguales. Que haya todo esto, cabal, cabal. ¿Va a bailar? ¿Me tengo para que bailar? ¿Y con quién? Ah, allí con el maestro. Eso. Ahí vemos a Don Dimas, mirenlo. Para que baile. Eso, ahí está bailando Don Dimas. Eso, ahí sí, mirenlo, ve. Eso. Está bailando Don Dimas, mirenlo, ve. Sí, sí. Sí. Eso, Don Dimas. Eso, aquí está bailando Don Dimas. Eso, ahí sí. Eso, aquí está bailando Don Dimas. Eso, aquí está bailando Don Dimas. Sí. eso, eso es don Dimas muévase muévanme ella tu nueva amiga verdad Andresito aquí estamos con Andresito aquí estoy Andresito que es tu nueva amiga tu cabal muévanme tu nueva amiga mira allá el cuarto tiene la va a llevar ahí está el cuarto mira mira ahí la va a llevar ahí está el cuarto seca llevarla seca eso eso no 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 eso 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 muévase 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 lo no que no no Se le falta algo. 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 Se le falta algo.